En la institución educativa rural La Caldacia, sede El Maravillo, se llevó a cabo una brigada de descentralización de servicios por parte de la Secretaría de Salud y la S. Iván Restrepo Gómez, aprovechando la nueva carretera, lo que facilita el desplazamiento hasta estas zonas alejadas. Nos encontramos en la vereda El Maravillo realizando una brigada de salud. Trajimos los servicios de medicina general, odontología general, enfermería, planificación familiar, vacunación, higiene oral, crecimiento y desarrollo. Bueno, me parece muy importante estas brigadas que se están llevando a cabo el día de hoy en la sede El Maravillo. Sabemos que es una vereda muy lejana del casco urbano, entonces se dificulta tener estas brigadas. Sí han realizado algunas brigadas a lo largo de los años, en el transcurrir de los años acá en la sede, pero nunca habían sido pues como tan completas. En este acercamiento institucional también se contó con el apoyo de una trabajadora social de salud pública que apoyó la jornada con una intervención social, logrando así no solo un impacto en salud física, sino mental de los pobladores. Nosotros nos da mucha alegría que vengan hasta acá porque no tenemos la comodidad, por ejemplo, todos los niños, no. No hay la forma y en cambio al ellos venir acá nos sentimos muy contentos. Bueno, la limpieza de dientes, pues ahora el paso donde el médico, también donde la enfermera, o sea, los voy a ocupar como a todos, los voy a utilizar a todos. Hicimos los dibujos, pintamos, me lavé los dientes porque son doctores y los cuidan. Esfuerzos por llevar la institucionalidad a las zonas apartadas del municipio que han sido víctimas de la violencia, tratando de saldar un poco esta deuda histórica que se tiene con cada una de las personas que conforman estas comunidades.